Quiero con todo el alma, por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Desde entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada abrazo que tomo se acaba en mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada abrazo que tomo se acaba en mi vida Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Desde entonces no sufriría, solo la vida es tan ¡Suscríbete al canal!